qué pasa mi gente aquí me decacería de nuevo en el campamento el campamento allá lo vamos a hacer ahorita andamos en los buros a ver cómo nos va a ver aquí venimos raza Venimos por el muchacho Jabalincito Jabalincito Está El gordo Por aquí cayó Por aquí cayó Hembra No me personalizo El tiro Miren El cerro ese Vamos a ver arribita Medio falda más o menos Aquí está Aquí está Bien pegado Otra vez el 243 Dice que Ya que Levantamos el cochito ese Ahí mismo Caminamos como 50 metros Y nos salió un burrito Que andaba por ahí también No más que pues Con la emoción de la cacería La verdad es bien difícil Grabar los tiros Porque A veces salen los animales De repente Y uno no puede andar Primero la cámara Uno quiere primero Asegurar el El animalito ¿No? Y salió un burrito Pero ahí les voy a poner Las fotos Ahí les voy a poner Las fotos Ahí al final Del video este Ahí estamos pendientes Todavía queda una salida Una salida pendiente Más aquí todavía Nos quedan Un fin de semana más Dos de cacería Ahí estamos Pendientes Raza Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!